¿Qué onda muchachos? Bienvenidos al cubil de Charlie porque obviamente ya lo saben, yo soy Charlie en esta ocasión, rápidamente les voy a mostrar otros accesorios que llegaron al taller espero les guste, quédense en el video y pues sin más, ya lo saben muchachos comenzamos locos Rápidamente, estos son los accesorios que nos llegaron al taller empezamos con esta escuadrita la verdad es que estaba bastante padre se veía padre en el... donde la adquirí pensé que esto era de metal, pero no esto sí me salió demasiado chafa ni lo compren, compren los... se supone que era Woodskeeper la marca pero pues no funcionó esto descártenlo la verdad no se los recomiendo lo compren en Aliexpress y pues esta se va a la basura aquí está otro accesorio muchachos este está padre este es para checar la altura ahorita lo vamos a ver este es para checar la altura este venía con con su llavecita hexagonal para cambiarle esta cuestión aquí hay que marearlo este es su perillita para la diferencia diferente de altura este es un poco similar a este nada más que este con este te da la la altura más bien y con este te da la profundidad para que sea la misma tanto de acá como la de acá y en este solamente te da la altura pongamos que lo vamos a poner sobre el router simulemos que esta no es una copiadora una recta con valer es una recta para eso sirve esto para checar por ejemplo lo quiero aquí a 3 milímetros 3 centímetros perdón lo quiero aquí a 3 centímetros y lo único que vamos a hacer es subirlo ahí está como pueden ver miren ahí ahí ya tocó aquí está muchachos aquí ya vieron que ya ya topó esto es para checar lo de la altura lo que vamos a usar obviamente lo pueden utilizar en la sierra de mesa en el router de de banco que pongan un router al revés o en su o cualquier otra cosa para eso sirve esto para checar la altura de lo que vayamos a ocupar ahí está está bastante padre este es de metal esta cuestión es de metal les digo trae su perillita viene aquí graduada y vamos a ver el siguiente accesorio muchachos este otro accesorio como lo pueden ver está está bastante coqueto este nos va a servir o me va a servir más cuando hago los cajones los cajones yo lo hago con esta broca de router le hago un rebaje en todo el contorno si pueden ver los videos le hago un rebajo con el contorno con todo esto y obviamente en la esquina como este es como este es redonda como tiene el valero y es y es redonda pues en las esquinas para eso me va a servir esto para pegarle y cortarle y que quede perfectamente la esquinita ahorita lo vamos a ver este traía su llave hexagonal también esta va aquí para bajar ir bajando este esta chunche este topecito que le vamos a pegar con un martillo y lo va a cortar pongamos que lo ponemos ahí y lo bajamos y listo va a quedar o lo podemos subir con la misma llavecita como pueden ver y igual ya va a bajar aquí esto ahorita lo vamos a ver en acción miren aquí tengo una simulación como normalmente hago los cajones para que entre el material ya sea de 3 6 milímetros dependiendo ahí como lo pueden ver ahí está al ras y obviamente pues no lo puedo poner así porque está redondo y normalmente lo hago yo con el formón con esto me voy a ahorrar usar el formón y marcarlo lo único que vamos a hacer es con esto y le damos otra vez y como pueden ver ya quito este menester lo que hacemos es volarlo y y otra vez le damos la última ahí está ahí como pueden ver y le damos y listo ahí quedó aquí está ya quedó obviamente supongamos que esto ya está está bien es podán nada más porque tiene esta cuestión pero así debería de quedar ya sin necesidad de estar cortando porque luego me ha pasado de que se me rompe aquí y listo ya lo único que hacemos es en cada esquina pues le damos pum y listo eso es lo que nos va a hacer esta cuestión así es como se ve como queda bastante práctico y fácil de utilizar ahí está este otro accesorio pues no es más que una charolita de como tipo silicón igual y la brochita digo aquí se le pone el resistor lo ponemos igual a esto pues es fácil esto es de volada y aquí queda para que se escurren andemos escurriendo en todos lados y pues ahí está muchachos ya tenía una de estas pero pues adquirí otra igual en las tres este otro pues ya había hecho un video de estas estos son los patios de respaldo para las lijadoras roto orbitales nada más que en estas las pude conseguir más delgadas como pueden ver el grosor estas son más gruesas ahí se pueden ver el tamaño el diferente grosor porque con estas pierden mucha potencia las lijadoras con estas afelpaditas yo les llamo y con estas planas pues no van a perder tanta potencia aparte de que con esta el movimiento oscilatorio pues se siente más como que no no lija bien y obviamente con estas delgadas pues ya vamos a poder utilizarlas mucho mejor y ya por último tenemos esta escuadra grande ahí como pueden ver tienen unos pequeños agujeritos y viene ya con las medidas esto para que para que ahorita van a ver metamos lo que es nuestro nuestra punta ahí como pueden ver chinga la otra ahí como pueden ver ahorita lo van a ver esta lo que tiene de especial es que aparte de venir a usarla para una escuadra recta aquí tiene un par de perillitas que las aflojamos y vamos a poderla tener en el ángulo que queramos y vamos a dar el ángulo que deseemos por ejemplo aquí está el ángulo del 40 45 50 55 60 65 70 80 y el 90 ahí está el 90 obviamente el 0 o el 90 también está acá y el de 5 el 5 se va a ir dando obviamente aparte también tienen los los otros tienen 6 ángulos 7 aquí lo tienen por ejemplo por decir si lo tenemos aquí en el ángulo 45 checamos que coincida con el 45 aquí está y lo vamos a apretar estas perillitas y vamos podríamos marcarnos por ejemplo supongamos que este es un 8 y vamos a y vamos a poder marcar un ángulo de 45 grados a partir de aquí ya si quieren ahí cortar pues ya saben dónde van a a poder cortar obviamente también si lo quieren a 0 o a 90 grados vamos a aflojar aquí obviamente coincidimos con el 0 aquí está el 0 aquí como pueden ver está el 0 lo apretamos tantito y apretamos perfectamente para que no se mueva y ya podemos tener nuestro ángulo recto otra función aquí está el 45 miren otra función que tiene es como les decía hace rato pueden meter aquí lo que es un lápiz y lo voy a ir marcando sobre el canto ahí está aquí está en esta de acá nada más van a ir quedando aquí se pueden ver las líneas aquí están las líneas que acabo de marcar esto es para los agujeritos que vienen aquí y obviamente pues lo vamos a ocupar para cualquier ángulo está bastante padre y va a servir bastante en el taller pues bueno muchachos fue rápidamente este pequeño video espero les haya gustado estos pequeños accesorios pues nos pueden servir bastante bien aquí en el taller tanto el para hacer o para quitarle en las esquinas obviamente el medidor de profundidad que también está bastante padre esta cuestión no la compré está bien en cacha esta escuadra o esta reglita está bastante padre ya vieron como se puede poner en diferentes ángulos obviamente pues este más accesorio es pues para el pegamento ¿no? todos estos los adquirí en el express no salieron tan caros por ahí la más cara fue esta que me costó 350 pesos la regla de la escuadra de ahí en fuera pues este me costó como 110 pesos este me costó 130 150 pesos y este me costó como 50 pesos 60 pesos por ahí está bastante padre espero les haya gustado el video muchachos suscríbanse para los que no están hechos o los que no están suscritos por favor ahí les encargo si desean si no pasa nada un comentario igual también un like estaría estaría de más y pues gracias por llegar hasta acá en el video recuerden esto fue el public de charlie porque obviamente ya saben que yo soy charlie y nos vemos en otro próximo video muchachos bye luego chones cheers